Hoy vamos a contar para los tíos, para la Lela, para la Bobó, para los tíos, que Miguel está enganchado a tomar... Viciado en solo. Viciado en solo. No puede tomar agua, la tornera, mi suco. No, si toma, pero... Entonces hay que tomar... ¿Cuánto cuesta esa botellita? No, no, dos reais. Dos reais por... ¿Cuánto cuesta el refrigerante, mi amor? Pero son dos litros. Entonces está tomando, ¿cuántos? Cinquenta, seis... Ya no es, filho. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a llenar ese frasquito. ¿De agua, mamá? ¿Será que es el frasquito que le gusta? Yo creo que sí. ¡Oye! ¡Danzarino! ¡Danza, danza! ¿Sabes cómo se danza? ¡Bébado! ¡Bébado! Que peligros. ¡Qué peligros! ¡A arkadaşlar! ¡Páate! ¡Gracias! ¡Faded! y eso elástico oye y eso elástico porque tenía elástico con las muñecas